Tengo aquí en las manos un libro, El futuro es hoy, España en el cambio de época, es de península, ediciones, y lo firma José María Aznar, en realidad José María Alfredo Aznar López, a la sazón, presidente de España durante ocho años. Señor Aznar, me alegro mucho de saludarle, muy buenos días. Igualmente, muy buenos días, Carlos. Pero bueno, está usted de moda últimamente. Bueno, estoy en libro, estoy en modo libro. La gente le ha dado por seguirle, por ver lo que dice, y buscan con mucha curiosidad en las páginas de este libro, supongo que categoría y algún que otro pellizco. ¿Qué hay de cada una de las dos cosas? No, se trata de un libro que trata de explicar lo que está pasando en el mundo de hoy, una explicación de la situación estratégica en el mundo de hoy, los cambios que estamos viviendo, por qué se está produciendo un gran cambio de época, las consecuencias de la gran revolución industrial, y eso ha aplicado no solamente a un plan, a una situación estratégica en el mundo, sino también a lo que afecta regionalmente, pues en Europa, en Oriente Medio, en Asia, o a lo que afecta domésticamente, localmente, en nuestro caso en España. Ese es el libro. El que quiera conocer cuál es su criterio acerca de los errores que hubo en la guerra de Irak, o los desafíos globales, o la crisis del mundo liberal, o la amenaza del terrorismo internacional, puede buscar en ese libro alguna de las respuestas. Yo creo que el libro se lee bien y puede encontrar alguna respuesta, sí, sí, no todo, porque no he querido hacer un libro de un tamaño reducido, pero que sea lo suficientemente descriptivo y explicativo de las cosas que están pasando. Yo creo que están pasando cosas, el cambio es de tal envergadura, que necesitamos dedicar tiempo, necesitamos dedicar tiempo y talento y recursos a intentar saber dónde estamos, a saber dónde podemos ir y qué es lo que está ocurriendo. ¿Planteaste alguna solución, no digo urgente, o rápida, pero sencilla, a alguno de los problemas graves que ahora mismo ocurre en España, por ejemplo, Cataluña? Bueno, yo planteo, hago el análisis de Cataluña, yo creo que en Cataluña lo que estamos viviendo, y lo he explicado, es un golpe de Estado, es un golpe de Estado que no ha sido desarticulado, los golpistas siguen las instituciones catalanas, los golpistas, para colmo, apoyan al gobierno de España en Madrid, el movimiento separatista no ha sido desarticulado, y mientras eso no ocurra, pues España va a estar absolutamente atascada, ¿no? Y mientras eso no lo resolvamos, pues es imposible que otras cuestiones de la política española, las reformas que necesita la economía, las reformas que necesitamos socialmente, o nuestra presidencia internacional, pues sea una realidad, es imposible, si antes no resolvemos eso. Y eso supone, en mi opinión, pues ante un golpe de Estado, su desarticulación, y la desarticulación del golpe de Estado es la aplicación de las previsiones constitucionales, y las previsiones constitucionales, pues es el artículo 155 de la Constitución, aplicado completamente, y aplicado sin límite en el tiempo, hasta que se desarticule el movimiento separatista, con todas sus consecuencias. ¿Pero qué se hace con las dos millones de personas que, presuntamente, apoyan ese movimiento? Las dos millones de personas, como todos los demás, están sujetos a las leyes españolas, están sujetos al ordenamiento constitucional, están sujetos al ordenamiento jurídico, y están sujetos al Estado de Derecho, que es en España. ¿Pero cree usted que son reconvertibles? Bueno, desde luego lo que no es reconvertible es que haya dos legalidades, una legalidad, llamémosle golpista, y una legalidad constitucional. Eso es lo que está trayendo un deterioro de las instituciones extraordinariamente importante. Imagine usted que hay una institución fundamental, que es la Generalidad de Cataluña, que recibe su origen de la Constitución y del Estado de Autonomía, que está en manos de los golpistas y que promueve la secesión de España. ¿Pero qué hay un gobierno de España que recibe su legitimidad de la Constitución española que está apoyado por los golpistas? Mientras usted no resuelva eso, pues eso no... En fin, eso es una situación absolutamente imposible desde el punto de vista político. ¿A qué me dice usted qué pasa con esos millones de personas? Esos millones de personas tienen sus derechos, tienen sus responsabilidades y tienen sus obligaciones, pero están sujetos a la ley como todos los demás. No hay en España nadie ni al margen de la ley ni por encima de la ley. ¿El problema actual de Cataluña solo se entiende si miramos la falta de actuación de quienes han gobernado en Moncloa en los últimos años? El problema de la actuación de Cataluña es una cuestión que tiene sus raíces históricas, que tiene sus raíces más recientes. Y la raíz más reciente, fundamentalmente, es que los nacionalistas han roto el pacto constitucional. Uno de los pactos constitucionales más importantes de la transición era el reconocimiento de la pluralidad constitutiva de España a cambio de la lealtad a la nación española. Eso ha sido roto y eso hay que recomponerlo. Si ellos no quieren recomponerlo, los que defendemos la unidad de España, los que defendemos el orden constitucional, pues tenemos naturalmente que aplicar y actuar en consecuencia. Y en segundo lugar, pues ha habido una dejadez política evidente en Cataluña. Se ha dejado un terreno vacío y ya se sabe que cuando se deja un terreno vacío, pues viene alguien y lo ocupa. ¿Eso vale también para la emergencia de Vox que ayer se materializó en un mitin en Madrid? A usted, por decirlo de una manera más concreta, cuando yo dejé el gobierno en el Partido Popular en el año 2004, yo legué un espacio electoral unido, desde la derecha hasta las fronteras del PSOE. Más aún, el Partido Popular había, dicho en términos históricos, pues no, había cruzado el RIN y había cruzado el Danubio y se había metido en el territorio del PSOE. Hoy ese espacio está troceado en tres. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y eso no es una buena noticia, es una muy mala noticia. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular había sido una fuerza de estabilización, de seguridad y de progreso para la democracia española. Y hoy el espacio del centro derecha, pues desgraciadamente en su división, tiene que plantear su reconstitución, tiene que plantear su refundación y tiene que plantear su futuro. ¿Cómo lo vaya a hacer? Pues es una cuestión que está encima de la mesa en este momento. ¿Y qué se hizo mal y quién lo hizo? Bueno, probablemente responsabilidades hay distintas, pero yo me limito, y usted me va a permitir que esta mañana me limite a los hechos, no de opiniones. Hombre, señor Aznar, alguna que se le caiga del... No, no, yo me limito a los hechos. Yo quiero decir que uno puede recibir un espacio electoral uniforme y poder recibir un espacio troceado en tres. En este momento, pues, la reelección, por ejemplo, o la elección, mejor dicho, de Pablo Casado como presidente del Partido Popular, hace que el Partido Popular tenga una oportunidad de reconstruirse y que esa reconstrucción del Partido Popular sea un paso previo, un paso primero muy importante para la refundación del centro derecha. Pero es un hecho evidente que Vox era un partido inexistente hace un año o hace meses, prácticamente irrelevante, y hoy ha asomado la cabeza. Digo que ha asomado la cabeza. Y es un hecho evidente que Ciudadanos, pues, que tiene un nacimiento en Cataluña por una dejadez, yo creo que ahí muy clara, muy notoria políticamente del Partido Popular, pues ha extendido su organización por toda España. Eso no existía antes. Se podrá decir que el fraccionamiento es una de las reglas esenciales en la política y en el mundo de hoy, y en parte es verdad. Y las sociedades modernas se fraccionan, pero se fracciona la política, se fraccionan los medios de comunicación, se fracciona todo aquello que ha sido intermediario clásico en la sociedad. La desintermediación, la descentralización, es una de las características del mundo de hoy. Eso también se intenta explicar en el libro. Ahora, eso no lo justifica todo. Que pasen en unos sitios, pasan en unos sitios, pero no pasan en otros sitios. Cada uno tiene sus pequeños problemas. El auge de los populismos en Europa. ¿Los populismos en Europa, tanto de izquierda como de derecha, han venido para quedarse? El gran problema del mundo de hoy, por llamarlo de esa manera, es la confrontación que hace unos años era prácticamente impensable entre lo que llamemos el orden liberal, o si se quiere el mundo libre, y el neautoritarismo. Y el neautoritarismo es una expresión del populismo. El problema es que en el mundo del orden liberal han entrado las dudas porque también ha surgido en parte el populismo. Ese desafío no existía antes. Y el problema está en cómo se encara el desafío ahora. El que exista ese desafío supone que otra vez hemos vuelto a problemas como los nacionalismos, la competición entre poderes, los problemas territoriales, los problemas en las fronteras, los deseos por determinados poderes de adquirir territorio de un modo agresivo, la desagregación, el colapso del orden internacional. Y eso es un problema muy serio. Y eso también afecta a Europa. Afecta, pues mire usted, en Oriente Medio tiene usted estados fallidos, en Europa tiene usted problemas como los del Brexit, o colapsos en sistemas políticos como es el caso de Italia, o como ha sido el caso del derrumbamiento de los partidos políticos tradicionales en Francia, o como es el caso del fraccionamiento que estamos hablando en España, o de la propia evolución que tiene la sociedad alemana, que en este momento pues es dudosa. ¿Está Pedro Sánchez sobrevalorado o Pedro Sánchez ha respondido a las expectativas? ¿A qué expectativas? A las que tendría los suyos, llegar a darle en la presidencia de gobierno. Pues no sé, que yo sepa, y tampoco estoy dando una opinión, sino que es un hecho, que el señor Pedro Sánchez, actuar presidente del gobierno, es el líder histórico del PSOE que ha tenido peores resultados en la historia del PSOE. Entonces, que el que tiene peores resultados en la historia de tu partido, sea el líder del partido y además de eso sea presidente del gobierno, no deja de ser otro hecho curioso en la vida española. Bastante inexplicable. Que denota que ese partido está en un estado de salud bastante comatoso. Si además de eso, pues es presidente del gobierno con el apoyo de los radicales populistas de Podemos y de los golpistas y secesionistas y separatistas, pues supongo que los golpistas, secesionistas y separatistas, pues no tienen ganas que deje el gobierno porque lo condicionan y obtendrán ventajas de él. Los radicales podemitas tampoco tendrán ganas que deje el gobierno, pues porque también aprovechan de él y también intentan influir en él. Y los que están en el gobierno, empezando por su presidente, pues parece que su política es disfrutar de la situación. Y entonces, pues lo que debería ser, yo creo que es el hecho normal en España, el hecho deseable, que es la convocatoria pronta de elecciones generales, pues parece que se puede dilatar. Entre todos los que le han apoyado, no ha nombrado usted a unos que han sido definitivos, fundamentales, el PNV. PNV, partido con el que acababa de pactar el señor Rajoy, con el que pactó usted para gobernar en la primera legislatura. Sin que me hiciese falta, dicho sea de paso. ¿En qué ha cambiado el PNV, aunque sea transformado, o sigue siendo lo mismo de siempre y ya entonces será así? Yo creo que el PNV es lo mismo de siempre, tiene una oportunidad y la va a intentar aprovechar. Otra cosa distinta es que hay que tener muy presente que el PNV ha llegado a un acuerdo con los brazos terroristas, con el brazo de ETA, con Bildu, de los terroristas de ETA, ha llegado a un acuerdo para intentar establecer en España un sistema confederal, es decir, para romper la soberanía de la nación española y para romper el orden constitucional. Ese es el acuerdo que tiene. Por lo tanto, lo que quiere el PNV ya lo sabemos. Otra cosa distinta es que nosotros hayamos decidido acoplarnos o no a lo que quiere el PNV. Y eso es lo que yo creo que se tiene que terminar en la vida política española. Hay un capítulo del libro, Los errores de la guerra de Irak, donde los analiza, entendiendo que España, aunque no fue a la guerra de Irak, sí apoyó las acciones fundamentalmente de los aliados norteamericanos y británicos. Lo digo porque es que a veces han dicho que usted envió tropas a Irak a combatir y fue a la guerra de Irak. Simplemente España fue con motivo de las operaciones posteriores y que comandaba Naciones Unidas. Pero, ¿qué examen de conciencia hace? ¿Es severo en este capítulo? ¿Por qué? ¿Por lo mismo? No. España hizo lo que tenía que hacer, que era mantener la solidaridad atlántica. Europa existe después de las dos guerras y existe después de la Segunda Guerra Mundial porque hay una creación que es la Alianza Atlántica, que es la expresión de la solidaridad y el compromiso de los Estados Unidos con la seguridad de Europa para evitar que Europa fuese un continente comunista y para garantizar la estabilidad, la seguridad y la prosperidad europea. Esa Alianza Atlántica es un pacto expreso y tácito, militar y defensivo y político, en virtud del cual Europa reconoce el poder militar y la hegemonía norteamericana a cambio de que los norteamericanos garanticen nuestra seguridad. Cuando los norteamericanos se sienten amenazados, después de haber hecho ellos el esfuerzo que hacen por mantener la Alianza Atlántica, yo creo que nosotros tenemos que responder en el mismo sentido, siendo solidarios con ellos. Y España cumplió con sus obligaciones. Hubo otros países, en ese caso los dirigentes de Francia y Alemania, que fueron los que rompieron la solidaridad atlántica. Y como yo he dicho en el libro, ahí en gran medida nace el populismo moderno. En Europa. Cuenta que el principal error no fue querer derrocar a Saddam Hussein, sino suponer que el derrocamiento se produciría automáticamente en un cambio de gobierno hacia la democracia liberal. Porque el error fue pensar que esas sociedades eran sociedades que podían tener unos componentes, pues ya vemos, institucionales, similares a los que hubo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial con Alemania, o con Italia, o con otros países, o en Asia con Japón, por ejemplo. Y entonces ese fue un error, porque esos países no tienen esas circunstancias institucionales. Eso es lo mismo que ha ocurrido cuando se derrocó por la coalición de Francia, Sarkozy, Cameron y Barack Obama se derrocó a Gaddafi en Libia. Esa operación, pues al final ha resultado que la falta de institucionalidad, que Libia es una sociedad tribal y lo que se impone es el tribalismo. Entonces, quiero decir que no todas las acciones son perfectas, pueden ser imperfectas. Una de las cosas que uno tiene que ver en Irak periódicamente es algo que no ve en otros muchos países de la zona, y es que se vota. Y se vota democráticamente. Y se respetan los votos de las votaciones. Eso no ocurría antes. Y eso es un avance importante. Y eso tuvo que ver mucho con lo que ocurrió después en las primaveras de Oriente Medio, en los cuales la gente pensaba que por qué no podían votar ellos también. En fin, esa fue una operación de intento de extensión de la libertad y de la democracia por parte del mundo occidental que al final sus resultados no fueron unos resultados de éxito, pero el intento ocurrió. Los Estados Unidos y el mundo occidental ya no tenían que defenderse de un comunismo que no existía, sino que habían decidido que su intervención en asuntos domésticos de los países consistía en extender la libertad y la democracia a esos países porque también nuestro entorno necesita ser un entorno cuanto más democrático y más libre, pues mucho mejor. El Futuro Soy es el libro que estamos conociendo de José María Aznar. Ignacio Camacho le quería saludar. Tengo que decir que estoy muy acompañado en este estudio. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días. Estaba usted hablando antes de la necesidad de reconstruir, creo que ha dicho refundar exactamente el espacio de centro-derecha que usted encabezó como un espacio único a la derecha del Partido Socialista. La pregunta es que, dado que hay dos marcas muy consolidadas en ese espacio actual y una tercera en irrupción, si usted piensa que ese espacio, esa competencia, no sé si virtuosa, se tendría que reconstruir sobre la creación de una marca nueva o sobre la integración de las existentes en una de ellas. Yo creo que el primer paso por la reconstrucción del centro-derecha, que usted, Ignacio, recordará perfectamente que cuando yo lo dije hace unos meses yo fui acusado de desleal y de todas las cosas que se pueden, las peores cosas que se pueden ocurrir, porque negar la realidad es lo que suelen hacer los que más se equivocan de una manera contumaz, pero ahora todo el mundo defiende lo mismo. Yo creo que lo más importante es lo siguiente, el primer paso es la reconstrucción del Partido Popular. El Partido Popular como la fuerza, digamos la hegemónica durante tanto tiempo del centro-derecha, posición que ha perdido, el Partido Popular está en un proceso primero de contener la pérdida electoral que está teniendo y en segundo lugar de reconstrucción, de reencontrarse con su electoral, de reencontrarse con sus principios, de reencontrarse con sus valores, de reencontrarse con su historia y de afrontar el futuro. Ese es el primer paso que yo veo esencial para la refundación del centro-derecha. El segundo paso ya veremos cómo se da, eso lo tienen que decir los líderes actuales, pero yo creo que puede darse por parte de un entendimiento, de unos entendimientos y de una comunicación muy fluida entre el Partido Popular y Ciudadanos fundamentalmente y a partir de ahí pues reflexionar y discutir estratégicamente si es necesario pues dar otros pasos para el futuro. Pero Ciudadanos es una fuerza que surgió precisamente digamos contra el Partido Popular o contra los defectos acumulados por el Partido Popular, será muy difícil pensar en su reintegración. Obviamente, pero también es verdad que usted recuerda directamente cuando yo tuve, cuando yo llegué a la presidencia del Partido Popular no recibí lo mismo que el legué, es decir, existía el CDS, existían partidos pequeños regionales, hubo que absorber esos partidos pequeños regionales. Yo tengo siempre la concepción política como un ejercicio de suma, no como un ejercicio de resta. Cuando tú haces de la política un ejercicio de suma, sumas voluntades, sumas votos y puedes sumar personas que están teóricamente hoy en partidos que pueden ser partidos competidores. Eso ocurría antes también. Sonsoles le quería preguntar, Sonsoles se lo nega. Buenos días, señor Aznar. Buenos días. Yo tenía 19 años cuando usted llegó al gobierno por primera vez en el año... Casi lo mismo que yo. En el año 96, casi lo mismo que usted, efectivamente. Y durante toda mi vida, antes y después de usted, he escuchado que tanto Felipe González como José María Aznar han gobernado con los nacionalistas, tanto con Narzayus como con Puyol. Hace un par de semanas me fui a escucharle en su debate con el presidente González por ver si contestaban a la pregunta que quiero hacerle hoy y que llevo tiempo haciéndome. ¿Por qué durante todos estos años, señor Aznar, que ya son décadas, no ha sido posible la gran coalición que luego se reclamó a la desesperada, por ejemplo, después de las elecciones del 15? ¿Y por qué durante todos estos años, que insisto, son décadas, nunca se advirtieron los riesgos de la difuminación, por así decirla, del Estado en Cataluña? Vamos a ver. Vamos por partes porque su pregunta es muy interesante, pero es de... Bueno, de largo recorrido. Es de casi un libro, ¿no? De largo recorrido, sí. Vamos a ver. La historia de la transición y de la democracia en España es en gran medida la historia que he dicho yo antes de la pluralidad por la lealtad. Es decir, es una historia de integración. Esa es la historia de la transición española. Nosotros en la transición española integramos todo. Integramos los nacionalistas, integramos los radicales, integramos los comunistas, integramos todo. Integramos la extrema derecha, todo. Y esa fue una historia buena. Dentro de ese proceso de integración y dentro de la lógica de la transición, hubo dos pactos con los catalanistas, por entenderlo de la manera. Uno, el que hizo Felipe González en el año 1993 y otro, el que hice yo en el año 1996. En mi modesta opinión, los dos pactos están en la lógica de la transición. Pero la lógica de la transición, que es el desarrollo del Estado de las autonomías y el desarrollo constitucional, termina, en mi opinión, en el año 2003 o 2004. En el año 2003 o 2004, el desarrollo constitucional está esencialmente culminado. esencialmente culminado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el año 2004, con el cambio de gobierno, se decide o deciden los que ganan que la confrontación, la competencia política electoral en España no se va a hacer en el centro como se venía haciendo desde el comienzo de la transición, sino que se hace en los extremos. Dicho de otra manera, para desplazar al Partido Popular del gobierno, hay que radicalizar toda la izquierda. Y eso, y es cuando nace el cordón sanitario y el pacto del tinel y todas esas cosas en contra del centro de derecha. Hay que excluir. Se vuelve a la política no de incluir, sino de excluir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible una gran coalición, una coalición, si la política es la de exclusión y no la de integración? Es totalmente imposible. Hubiese sido posible, hubiese sido deseable a lo mejor en otros momentos, pero cuando uno de los actores, uno de los sujetos constituyentes, en este caso, en la izquierda en el Partido Socialista, decide que su campo de juego es la exclusión y la radicalización, la gran coalición por sí misma está descartada. Paco. Sí. Muy buenos días, señor Aznar. Muy buenos días. Yo me gustaría, un poco volviendo a la pregunta que planteaba Ignacio, en el mundo de ayer que decía Esteban Svay, hubo un momento que existía una llamada coalición popular, en el que formaba parte Alianza Popular, un partido democristiano y un partido liberal. ¿Cree que como forma de hacer frente a la consolidación de la izquierda en el gobierno esa fórmula es posible en estos momentos? Y me gustaría también saber qué opina de la operación Valls, eso por un lado, y luego hay una segunda pregunta que le quiero hacer. ¿Le preocupa que haya una conexión con la deriva del PNV, la reforma del estatuto, etcétera, muy próximo a los postulados de Bildu, que haya una conexión con la deriva independentista de Cataluña? No, es que la hay. Proceso vasco, vamos. Vamos, no tengo ni la menor duda. Lo que pasa es que en este momento eso está a la espera de cómo vaya evolucionando el tema del catalán, fundamentalmente. Pero desde luego que hay una conexión no tengo la menor duda. Y que se ha hecho esta propuesta justamente aprovechando las circunstancias del pacto catalán no tengo la menor duda. Y que se hace en las circunstancias actuales del gobierno tampoco yo creo que tengo la menor duda. Claro que hay una conexión. Y yo creo que los secesionistas y los nacionalistas son criticables por muchas cosas pero hay una que no se les puede criticar y es que te dicen lo que van a hacer. Y la cosa distinta es que tú tomes nota y lo aceptes, no lo aceptes. Y yo creo que en España ha llegado el momento de decirse bueno, no hay más, se acabó y vamos a intentar reconstruir o a recomponer todo lo que significa una más vigorosa situación institucional y constitucional para España pues con los partidos constitucionalistas. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Con todas sus consecuencias y que no nos tengamos que avergonzar de ello porque es lo que haría lo que se haría en cualquier democracia. Cualquier democracia cualquier democracia no tan joven por decirlo de esa manera como la española pues sabe que tiene que establecer mecanismos de reacción y de contención a aquellos que la quieren destruir. Antonio. Sí, perdona, Carlos. Me gustaría saber lo de la reordenación de la derecha con una coalición tipo popular que existió en su momento y la operación que en Barcelona está haciendo Valls. Me preocupa más en este momento el tema de la reconstitución del Partido Popular y su expansión porque la coalición popular fue la expresión fue un camino primero fue Alianza Popular pero fue el camino de la división de UCD UCD se extiende UCD desaparece Alianza Popular surge que era una fuerza existente pero surge de una manera prioritaria hace una coalición popular esa coalición popular no acaba de guajar pero era el camino hacia la unidad y se quería el camino hacia la unidad que eso se pueda hacer ahora pues no digo que se pueda hacer la forma de la coalición popular pero que la idea de que hay que caminar hacia la unidad y la reconstitución de centro derecha es bueno para la democracia española es bueno para todos yo creo que esa idea hay que tenerla yo por lo tanto la tengo ¿Y Valls? Y en segundo lugar pues a mí Valls yo he estado con él bastantes veces y cuando digo bastantes quiero decir bastantes en los últimos meses y me parece pues un intento muy respetable yo siempre tuve la idea de que Valls iba a ser el candidato de Ciudadanos con unos con algunos añadidos independientes y a partir de ese momento pues desde el momento que le defiende las posiciones constitucionales y defiende la existencia de los de Constitución en España no dejando de ser una situación curiosa que un antiguo primer ministro de Francia pues sea candidato a la alcaldía de Barcelona y que un ciudadano francés sea candidato a la alcaldía de Barcelona pues también estamos en la Unión Europea hay que entenderlo y no dejamos tampoco de reconocer que la situación de Cataluña pues es también suficientemente digamos delicada como para que se puedan dar esas fórmulas entiendo también perfectamente que el Partido Popular presente sus propios candidatos que no se suma a la candidatura legal entiendo perfectamente que si su decisión es esa la entiendo perfectamente Antonio si muy rápido buenos días señor presidente en la reconstrucción de la calle usted constantemente del centro derecha y del PP parece que hay un preámbulo imprescindible en su partido que es verles a usted y a Rajoy con Pablo Casado esa fotografía esa imagen percibe usted que se puede ver en breve yo pues no lo sé Pablo tiene que Pablo Casado es el líder del partido es el que lo tiene que decir yo no tengo inconveniente pero no es una cuestión de fotografías es una cuestión de que el electorado la cuestión la pregunta es por qué se han ido 800.000 o 700.000 o 600.000 votantes del PP a Vox por qué se han ido 3 millones y media de ciudadanos y por qué el el electorado del PP estaba estaba muy desfundado y muy desarticulado y por qué el PP ha caído a intenciones de voto del 20% del 21% de voto es que eso es más bajo de lo que históricamente se llamaba que era el techo de Fraga esa es la pregunta yo intento ayudar en la medida de mis posibilidades invitando a la reflexión de por qué se estaba produciendo eso pero eso no ha sido posible y se ha producido bueno ahora hay una oportunidad de la reconstrucción y yo creo que la elección de Pablo Casado pues es un gran acierto y hay muchas esperanzas puestas en Pablo Casado entre otras la mía tengo que decir lo que pasa es que hace usted un diagnóstico realista pero no me llega a la respuesta final es decir cuando se pregunta hay que preguntarse por qué se han ido 3 millones aquí medio millón allí unos cuantos a la abstención usted tiene esa respuesta es que usted quiere que yo le diga una cosa que no le voy a decir y entonces lo que usted quiere que yo le diga no se lo voy a decir pero la piensa pero la piensa pero analicen ustedes los hechos es decir no me lo pregunten a mí yo creo que ustedes 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 saben que se producen determinadas circunstancias pues que provocan unas consecuencias y esas consecuencias se han producido y punto y luego pues cada uno hace lo que puede pero señor presidente si yo pensara que el titular de esta entrevista es que la herencia de Mariano Rajoy es la ruptura del espacio de centro derecha llevaría razón pues yo no los titulares ya se sabe que tienden a simplificar las cosas yo digo lo que yo digo es que yo le guía un espacio unificado y Pablo Casado ha recibido un espacio troceado en tres eso es un hecho y a partir de ahí los titulares pueden decir lo que les parezca más oportuno podría usted haber tenido un detalle y haber sido más explícito de momento no sé si es un detalle pero aquí estoy yo se lo agradezco mucho de Galacope para haberme invitado pero ha dicho de la situación de usted Carlos por haberme invitado algún detalle he tenido también se lo han tenido bastante bien ha hablado de la situación extraordinaria que un expresidente de un primer ministro de Francia se presenta a unas elecciones municipales en Barcelona usted cree que la situación extraordinaria de España requiere algún tipo de concurso público por su parte de vuelta de alguna manera a la política yo no voy a volver a la política lo que pasa que me dicen oiga yo estoy he escrito un libro intento modestamente que el libro se compre y me preguntan mis opiniones y me preguntan mis opiniones aquí en la COPE hay muchos sitios a los que digo que no pero recientemente pues he estado en una en una comparecencia en el Congreso de los Diputados pero no porque yo vamos sino porque he sido convocado para el Congreso de los Diputados y recientemente pues he hecho un diálogo con mi predecesor Felipe González pues porque me han invitado a ese diálogo con Felipe González o sea voluntariamente yo solo he hecho un acto público que es el de la presentación de un libro de Miguel Maura que edita la editorial Faes por cierto muy bueno y estoy promocionando este libro pero mi deseo de volver a la actividad política pues yo no tengo ningún deseo ¿Qué ha sentido usted ante la condena la confirmación de la condena por el Supremo al que fue su vicepresidente el señor Rato? Bueno pero es que Rodrigo Rato ha sido condenado por hechos que no tienen nada que ver con su etapa de gobierno son hechos de 10 años después cuando fue presidente de Bankia nada menos ni siquiera de Caja Madrid de Bankia y entonces pues yo siento como todas las personas que he conocido siento una especial pena por esa situación y deseo que la afronte con todo con todo el coraje por cierto ya que usted me pregunta por eso aprovecho para mostrar una vez más públicamente mi preocupación por el estado de Eduardo Zaplana Eduardo Zaplana lleva meses en prisión preventiva sin que se haya justificado esa prisión preventiva por una acusación solvente y es una persona enferma de leucemia y sujeta gravísimos riesgos yo no entro en las decisiones judiciales simplemente manifiesto mi preocupación por esa persona de una manera muy especial ¿Usted hubiera hubiera permitido trasladar los presos golpistas a cárceles catalanas? Pues sinceramente creo que no porque poner a los presos golpistas trasladados a las órdenes a las cárceles catalanas teniendo en cuenta que las cárceles catalanas dependen de los gobernantes golpistas de Cataluña pues es estar haciendo un pacto con el golpismo que es lo que está haciendo este gobierno Una última pregunta ¿Qué herencia fue peor? ¿La que recibió Rajoy de Rodríguez Zapatero o la que usted recibió de Felipe González? Bueno digamos que cada herencia cada herencia tiene sus cosas pero las dos herencias no eran herencias fáciles en un caso pues España que tenía la aspiración de entrar en el euro no cumplía ninguna de las condiciones para entrar en el euro España tenía una tasa de paro del veintitantos por ciento y en el segundo en el segundo caso la negativa la ceguera a afrontar una crisis económica que fue una crisis económica brutal pues hizo también que la herencia fuese muy mala en fin esperamos y deseamos que cuando pase esta etapa que pase cuanto antes pues la herencia no sea tan mala pero si dura la etapa yo creo que la falta de acción política que existe en este momento la falta de poder hacer las reformas que España necesita y que lo que se plantee encima de la mesa sea exactamente en el sentido contrario al que teníamos que ir pues es un poquito preocupante por decirlo suavemente el futuro es hoy España en el cambio de época José María Aznar presidente Aznar ha sido muy amable gracias por haber pues es un placer como siempre señor Herrera gracias por todo gracias suerte hasta pronto